Buenas noches señoras y señores televidentes, radio oyentes de todo el país, damas y caballeros presentes, bienvenidos al Cineteatro Paco Escribano de Radio Televisión Dominicana. La fecha de hoy, 26 de enero, es una fecha de gran significación histórica para todos los dominicanos. Conmemoramos el nacimiento del fundador de la nacionalidad dominicana. El patricio Juan Pablo Duarte. El hombre que sacrificó los mejores años de su vida y los bienes de su familia para darnos una patria libre y soberana independiente de toda potencia extranjera. Y para que hoy podamos los dominicanos ver ondear airosa nuestra enseña tricolor y decir ufanos con deliñe, que linda en el tope estás, dominicana bandera. Quien te viera, quien te viera, más arriba, mucho más. Radio Televisión Dominicana. Comparte con todos los dominicanos la celebración de esta fecha con su espectáculo estelar de esta noche que tiene como marco musical la superorquesta del maestro Papa Molina.